Hola bonito día les hablo con Puebla 2018 MJC es solamente una pequeña oferta que hice en Walmart si vieron mi video de ayer encontré estos 1.47 pero les digo que estaban marcados a 1 dólar por lo cual escaneé algunos y encontré estos que están escaneando a 10 centavos por lo cual compré 3 y si tienen la aplicación de Ibota están regresando 1 dólar por cada uno por lo cual les va a quedar completamente gratis y con una ganancia de 2 dólares con 70 aquí les enseño son estos que me escanearon a 10 centavos por si gustan buscarlos en su tienda de Walmart escaneé varios pero estos fueron los únicos que me salieron en 10 centavos yo tengo 2 aplicaciones de Ibota una mía que es la que hice el reembolso ayer y en esta voy a hacer el reembolso con la cuenta de mi esposo por lo cual si todavía no los han comprado les va a salir gratis y con ganancia y quiero enseñarles algunos cupones que están para imprimir en cupon.com ya nada más les enseño por los que a mí me interesaron y los que no me llegaron en en mis libritos y estos son límite de 3 por lo cual yo por eso compré 3 y por lo cual es un excelente precio es con ganancia ya mañana les subiré mi vídeo de Raider porque quería ya estos cupones para completar mi oferta bueno pues espero les ayude el vídeo Dios los bendiga regalenme un like suscríbanse a mi canal nos vemos hasta la próxima bye bye